No sé por qué te quiero tanto Y solo soñando no puedo tener Pensé que no quieres ser mía Porque no es posible fingir en Ale Maldigo mis veces, mi suerte Porque yo sin verte no puedo vivir Si no puedo gritar que te adoro No quiero la vida, no quiero fingir Porque te conocí Si no quieres ser mía Porque me enamoré Si tú eres prohibida Condenado a morir Hasta mi corazón No puedo resistir Este amargo dolor Si no puedo creer Tus caricias, tus besos Y tu piel, corazón También tiene tu dueño Trataré de olvidarte Aunque en sangre mi pecho Te ahogaré mi dolor Con llanto y sentimiento Porque te conocí Si no quieres ser mía Si no quieres ser mía Si no quieres ser mía Hasta mi corazón Hasta mi corazón No puedo resistir No puedo resistir Mi corazón De ahogaré mi dolor Y sangraré mi pecho �� ¡Gracias!